Alabanza para la gloria de Dios Que decisión te dé su gracia Te dé su salvación Y te conceda Lo que tu corazón desea Que su voluntad Se haga realidad Y hundemos las banderas Celebremos su victoria Que el Señor te dé la paz Que el Señor te envíe ayuda Cuando estés En medio de tu angustia Que el nombre del Dios Que Dios te proteja Te envíe ayuda en la tormenta Que decisión te dé su gracia Te dé su salvación Y te conceda Lo que tu corazón desea Que su voluntad Se haga realidad Y hundemos las banderas Celebremos tu victoria Que el Señor te dé la paz 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 Amén Que así sea Amén